Hola bienvenidos mi nombre es Miguel Velázquez y soy Product Genius de la marca BMW. El día de hoy como novedad vamos a presentar tres modelos entre ellos está la X125e que es una híbrida enchufable y atrás mío estamos ahorita con la nueva iX3 netamente eléctrica y luego vamos a presentar también un nuevo modelo del M2 Competition en esta ocasión tenemos aquí la iX3 la cual cuenta con 286 caballos de fuerza tiene una carga de aproximadamente con un cargador volbox de 12 horas y tiene una autonomía de hasta 460 kilómetros viene con un paquete m incluido con aros de aleación de 20 pulgadas y con asientos totalmente eléctricos y entre otras sus características es que bueno tiene el Apple CarPlay o Android Auto para ver todas las aplicaciones desde su celular en la pantalla de infoentretenimiento viendo el equipamiento ya de la iX3 vemos que tiene una pantalla totalmente táctil la cual la puedes manipular desde la misma pantalla o desde este centro de comandos entre otros equipamientos viene con un sistema de sonido harman kardon y viene con el sunroof totalmente panorámico con asientos de cuero y ya aquí con la X125e que es nuestra X1 híbrida enchufable quiere decir que cuenta con un motor a gasolina y una batería eléctrica la cual la puedes cargar desde un volbox o de repente desde un conector que puede ir directamente a tu casa nos está dando hasta 88 kilómetros de autonomía con batería al 100% ideal para las personas que de repente quieren salir un poco más de viaje salir un poco más de la ciudad tienen la batería o el motor eléctrico y a la vez adiciona pues el motor a combustión para andar tranquilamente por todo el país ahora lo ideal y lo bueno es que se une a la familia ya a nuestra X1 gasolinera y a nuestra X1 totalmente eléctrica completando la gama de toda la familia X1 y ahora estamos en el interior de la X125e es nuestro vehículo híbrido enchufable y viene pues con toda la pantalla totalmente curva unificada totalmente táctil y viene también con una caja totalmente distinta a la versión anterior que ahora si se dan cuenta viene con tipo botón viene con asientos abutacados forrados en cuero correcto y viene también con el sunroof totalmente panorámico bueno aquí tenemos el nuevo modelo es el m2 competition 2023 este vehículo cuenta con un caballaje de 4 160 caballos de fuerza con 500 newton metros de par torque lo que hace que lleve de una aceleración de 0 a 100 en tan solo 4.1 segundos y ya con el m2 competition completamos la familia con el m3 competition m4 competition y el m5 competition y el m5 lobo el m5 il Queremos invitarlos a nuestro showroom de la avenida El Polo 1117 en Surco para que puedan ver y directarse de todos los modelos híbridos y los modelos totalmente eléctricos que adicionalmente se complementan en lo que es en autos el serie 3 híbrido, el serie 5 híbrido, nuestro i4 totalmente eléctrico y por la parte de camionetas vamos a ver la X1 híbrida y la X1 también eléctrica vamos a poder ver también una X3 híbrida y una iX3 que es nuestro modelo totalmente eléctrico y también van a poder ver nuestro modelo iX, nuestra camioneta totalmente eléctrica justamente que la tenemos en la parte de atrás ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hola con todos, soy Diego Gea, encargado de la marca MINI. En este caso vamos a ver un poquito lo que es el lanzamiento de la Countryman híbrida, que ya nos permite tener todo el line-up completo de Countryman, desde los motores a combustión de Cooper, Cooper S y un Cooper Works, y ahora se nos une la híbrida enchufable, la Countryman Cooper S. Lo mejor de los dos mundos, tenemos el motor a combustión, 1500, y tenemos una batería de 10 kW, lo que nos da una potencia de 222 caballos. Todas las versiones híbridas enchufables son all-four, tracción en las cuatro ruedas. En este caso tenemos a la vista una versión Untame, que es una versión especial, con unos colores adicionales, unos opcionales distintos a los motores de combustión. Más o menos lo que nos da un rango full eléctrico son entre 30 y 40 kilómetros, pero bueno que es una máquina súper confiable en términos de ahorro de combustible, porque maneja los dos motores dependiendo del uso. En términos de equipamiento, Sunro's panorámico, interior de cuero, tenemos versiones con Harman Kardon, pero Aros 18, los faros icónicos Union Jack, que es parte de la marca y todo nuestro line-up lo tiene. Con esta híbrida enchufable ya tenemos lo que vendría a ser el line-up completo de electrificación, tenemos las opciones en Countryman de híbrida enchufable, y también tenemos el Hatch 3 Puertas 100% eléctrico. En cuestión tenemos todo el portafolio de las tres potencias, se podría decir combustión, combustión más eléctrico y eléctrico 100%. Toda la gama de productos la pueden encontrar en nuestra tienda de Avenida El Polo 1117 en Surco, van a poder hacer pruebas de manejo tanto de la híbrida como del eléctrico y de motores a combustión. Acérquense y pueden ver todo el line-up completo. Hola, soy Diego Bello. Hoy estamos presentando la C04, es 100% eléctrica, tiene una autonomía de 120 kilómetros aproximadamente, es una moto súper veloz, súper potente, tiene una buena tracción, tiene su carga rápida, que es en 45 minutos, entre el 20 y el 80%, y una carga normal es de 4 horas 20 aproximadamente. Bueno, la pueden encontrar acá en Avenida El Polo 1117, Santiago Surco, en BMW.